muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como ya les dije hace un tiempo en los debates estos que hemos tenido en los de que me voy a borrar la cuenta de whatsapp y toda la historia está de la compartición de datos entre whatsapp y facebook bueno yo he decidido no seguir con whatsapp me borro mi cuenta pero os prometí que os iba a enseñar una manera muy sencilla de copiar los chats que más nos interesan vale bueno pues aquí estoy con el huawei p40 pro aquí lo podéis ver vale y bueno ahora voy a compartir la pantalla y vamos a hacer el tutorial que va a ser muy muy pero que muy simple vais a ver qué manera más sencilla de conseguirlo vale voy a darle aquí a compartir la pantalla del dispositivo aquí podemos aquí me podéis ver a mí y al dispositivo y bueno pues simplemente vamos a hacer lo siguiente vale una vez teniendo instalado telegram nos vamos a ir aquí tengo la aplicación oficial de telegram es la beta vale y también lo podría hacer desde cualquier cliente aquí tengo bigram vale pues desde cualquiera puedes hacer lo mismo le damos acá y creamos aquí podéis ver vamos a crear un vamos a crear un nuevo canal nuevo canal ahí le vamos a crear canal y una vez tengamos el canal le ponemos aquí por ejemplo el nombre yo le voy a poner copia seguridad whatsapp ahí original y bueno podemos darle a la cámara para añadir una foto en este caso mira yo voy a elegir esta de acá me paso a whatsapp la que he hecho en la miniatura para que me paso o sea como pasar la de esto a telegram le doy aquí y bueno esa foto ya me valdría simplemente le doy a la v lo pongo como canal privado le doy a la v después de todas maneras si queréis compartirlo podéis compartir vale y le doy a la siguiente sin necesidad de añadir a nadie vale ya lo tenemos aquí ahora vamos a ver lo que hay que hacer que veréis que es fácil os vais a abrir vuestra cuenta de whatsapp yo la tengo aquí esta sería la cuenta de whatsapp vámonos hacia atrás la tenía preparada por ahí vale tenemos dos maneras una yéndonos a la lista de chats y aquí por ejemplo si yo quiero guardar este chat simplemente clico aquí le doy y le doy a más vale una vez esté en más le doy a exportar chat y aquí veis que salen dos cosas incluir archivos o sin archivos vale la opción como todo suele pasar en whatsapp siempre va siempre es mejorable vale esta opción de incluir archivos te va a incluir algunos archivos pero te va a dejar la mayoría de archivos sobre todo vídeos y fotos que tú tienes compartidas que para ti son importantes no te las va a enviar te va a enviar el chat escrito y chorradas como algún que otro meme pero lo más importante es lo que más pesa no te va a enviar te va a enviar te va a llegar el símbolo de una exclamación roja así que no lo utilicéis solo vamos a utilizar sin archivos una vez le dices sin archivos nos vamos acá y te vas a copiar seguridad le vas a enviar y ya está como veis aquí tendríamos el chat con mami que sería txt vale que sería el archivo histórico de todo el chat ahora lo veréis y bueno aquí tendríamos por ejemplo vsf o sea vsf que son archivos vale de contactos vale vamos a aplicar este de texto lo abrimos con cualquier documentos de google que supongo que lo tendrá todo el mundo le damos a abrir esperamos a que se cargue y vais a ver cómo está todo el histórico de chats aquí veis por fecha ordenado y todo el histórico todo lo que tú hayas hablado con esa persona está aquí no lo vas a perder vale está por fecha simplemente lo buscas y ya está vale lo puedes abrir con cualquier tipo con un visor html ya es suficiente le dais y como veis aquí se ve todo bueno ahora os preguntaréis hombre pero esto no es una copia de seguridad de todo ese chat vale yo os aconsejo que ahora aquí por ejemplo para distinguir las cosas pues pongáis el hashtag por ejemplo lo pondría Vanessa ahora por ejemplo vamos a hacer lo mismo vale aquí a whatsapp me voy hacia atrás voy a hacer lo mismo con el chat de mi amigo Dani que está por aquí a ver si lo tengo voy a hacer exactamente lo mismo le doy aquí le doy a más le doy a exportar chat y aquí veis que van a incluir archivos sin archivos le voy a decir lo mismo sin archivos y le voy a dar aquí a la opción de whatsapp o sea de whatsapp de telegram y lo mando a copia de seguridad le voy a enviar y ahí estaría chat con DaniPlay ahora que haría pues poner aquí por ejemplo DaniPlay el hashtag vale para que pongo estos hashtags para después encontrarlos fácilmente vale si pongo el hashtag simplemente a la hora de buscar vale pones aquí el hashtag vale y pones por ejemplo Vanessa esa y cuando le das directamente te lleva ahí ya sabes que ya sabes que ahí empieza el chat vale pero bueno lo que os digo vosotros os preguntáis bueno pero esto son solo los mensajes yo quiero guardar también mis fotos vale ya habéis visto que te da la opción o sea yo por ejemplo me voy aquí a cualquier chat vamos a ir a otro chat este mira por ejemplo a ver vamos a irnos a alguno que no o sea este dice yo vale está vacío vale este chat imagínate le doy más exportar chat vale aquí no me está pidiendo nada porque ningún contenido multimedia vamos a enviarle algo directamente desde la galería vale ahí cámara y le voy a enviar cualquier cosa mira le voy a enviarle algo que le envío que le envío amigo mío que le envío todos los archivos mira esta de acá ahí le voy a enviarle esto vale ahora clico más exportar chat ahora sí si le das a incluir archivos debería mandarme esa foto vale le damos me voy acá y selecciono copia de seguridad que es el que hemos elegido todo el rato vale ahí está la foto vale que pasa que si hay mucho contenido muchas fotos se quedan en el camino se quedan cargando y encima si son fotos que pesan bastante o vídeos se quedan en el camino cuando es poca cosa pues como veis te lo manda directamente vale pero os digo que no os fíes de esa manera porque como sea un chat que sea tenga mucho histórico el histórico del texto sí que te lo va a enviar bien los stickers no son compatibles vale pero las imágenes y vídeos muchas se van a quedar en el camino entonces yo lo que yo lo que os propongo es lo siguiente vale simplemente de esa manera que hemos hecho vamos a hacerlo con otro chat de esta manera que hemos hecho pues por ejemplo me voy aquí vale clico aquí le doy a más le doy a exportar chat y sin archivos vale la mando y copia de seguridad vale y solo me llegaría el archivo de chat vale y el vcf que sería un contacto que bueno que es una broma que se estuvo gastando hace tiempo vale aquí ahora mismo pondría por ejemplo por el hashtag vale dándole al cuadradillo ahí está hashtag y pondría jose por ejemplo vale y ya lo tendría y localizado solo los contactos vale esto aquí de presión y si le toca la batería lo puede borrar directamente porque es una cosa que se envió hace tiempo que era un mensaje de broma que te nuclean contactos o alguna cosa así vale venga pero qué pasa con las fotos y los vídeos por eso para eso vamos a hacer lo siguiente nos vamos a un explorador de archivos por ejemplo yo lo tengo aquí en la carpeta solides por el mismo ya me vale vale y mira me voy a ir a la ruta primero me voy a ir aquí que esto sería la memoria interna vale esto es lo que te saldría a ti en tu terminal te vas a bajar abajo del todo y vas a buscar la carpeta whatsapp vale y dentro de la carpeta whatsapp tenemos media vale de aquí guardaremos por ejemplo lo que queramos vale mira aquí en animates gif nada estos son gifs que queréis guardar los gifs pues nada pues lo guardáis simplemente sería eh irte aquí coger esta carpeta de gifs vale vamos hacia atrás vale estamos en media eh tendríamos eh os será que me estoy haciendo el bicho un lío whatsapp audio por ejemplo los audios que hemos enviado a través de whatsapp o sea los que hemos recibido son estos de aquí abajo y los que hemos enviado estarían aquí arriba vale estos serían archivos de audio vamos de nueva media aquí tendríamos los documentos como veis los que hemos descargado los que hemos recibido serían los que tenemos aquí ya directamente y aquí serían los que enviamos vale yo no he enviado ninguno eh vámonos de nuevo hacia atrás y nos vamos a media eh whatsapp imágenes lo mismo aquí son las que yo tengo descargadas digamos veis que tengo muy poca cosa porque yo suelo ir limpiando whatsapp y aquí serían lo que he enviado vale entonces pues simplemente escoger eh escoger la carpeta esta de whatsapp vale la carpeta media que es donde está todo vale aquí es donde tenéis todo eh incluso hasta los stickers como podéis ver es coger la carpeta media mira vídeo vale aquí tengo los vídeos que he enviado como veis yo lo tengo muy limpia la carpeta media de whatsapp vale pues ahora que haríamos nos iríamos a whatsapp cogeríamos la carpeta media la marcaría vale y directamente la compartiría vale con que con telegram beta me iría por ejemplo copia de seguridad whatsapp enviar vale ahí tenemos la carpeta media veis que me pone ahí un símbolo vamos a ver reintentar no me deja ¿vale? reintentar no me deja ¿por qué? porque o es problema de la beta vamos a ver vamos a intentarlo con bigram lo voy a eliminar para no dejar residuo ninguno me voy a ir a bigram a ver si me deja vamos a ver compartir carpeta media con bigram y me voy a ir a copia de seguridad enviar y pasa exactamente lo mismo detecta demasiados archivos y no se pueden enviar eso es lo que te pasa cuando intentas hacer directamente con la copia eh de historia de whatsapp de whatsapp ¿vale? vamos a intentarlo de otra manera ¿vale? bueno vamos aquí a media ¿vale? abrimos y bueno vamos a ver por ejemplo vamos a ver si así me dejara eh whatsapp eh imágenes lo selecciono le doy a compartir me voy a telegram beta o telegram copia de seguridad o el cliente que tengáis y pasa igual ¿cómo lo vamos a hacer? hay que os estoy enseñando todos los métodos para que veáis que whatsapp eh o sea es puñetera ¿vale? vamos a whatsapp imágenes abrimos abrimos aquí tendríamos todas las imágenes ¿vale? pues le daríamos aquí ahora le daríamos a seleccionar todo pero esto y esto lo tienes que quitar le das a compartir le das a telegram beta por ejemplo o telegram normal o bigram o el cliente que tú tengas copia de seguridad le das a enviar y como veis ahora sí aquí te está enviando todas las fotos que tienes todas eh todas las fotos desde aquí que he enviado ¿vale? ahí estarían todas eh lo mismo con lo siguiente nos vamos hacia atrás ¿vale? las enviadas o sea desmarcas quiero desmarcar todo ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo desmarco? ¿vale? desmarco las enviadas igual si quieres hacer esto pues haz lo mismo seleccionas y lo compartes telegram beta me voy a copia de seguridad no hace falta la beta eh con cualquier y ahí lo tenéis ¿vale? fijaros como lo tengo todo guardado vámonos a otra ¿vale? me vuelvo aquí al explorador de archivos hago hacia atrás me voy a whatsapp imágenes vuelvo hacia atrás y en lugar de whatsapp imágenes que es donde estaba pues lo puedo hacer por ejemplo con eh documentos exactamente igual selecciono todos los documentos ¿vale? y los comparto directamente con mi telegram mira esta vez lo vamos a hacer con un bigram copia de seguridad enviar y aquí tengo todos mis documentos que como veis se han enviados ¿vale? así lo tenéis que hacer en todas las carpetas que queráis salvaguardar eh como veis aquí tengo un pdf que simplemente si le doy ahora me va a decir ¿con qué lo quieres abrir? y ahí tengo salvaguardado el pdf como veis ¿vale? venga vámonos a eh siguiente carpeta perdón me voy a la me voy aquí a solid explorer simplemente desmarco me voy hacia atrás media y por ejemplo otra carpeta interesante WhatsApp video ¿vale? como veis yo la tengo vacía ¿vale? aquí aquí os saldrían ya los vídeos que habéis recibido y aquí los que habéis enviado pues simplemente yo tengo uno solo enviado le doy aquí a compartir mi gram copia de seguridad enviar y bueno ahí te sale el vídeo simplemente lo envías y ahí lo tienes enviándose un vídeo de 49 megas ¿vale? y así con todas las carpetas ¿vale? con todas las carpetas importantes ¿cuáles son las carpetas importantes? mira me voy a media las carpetas importantes bueno la de gifs no creo que sea importante si para ti es importante lo copias de la misma manera simplemente entrando aquí aquí ya te saldrían gifs y aquí están los enviados como veis todo esto serían gifs enviados que están en forma de vídeo ¿vale? punto mp4 ¿vale? pues que quieres hacerlo pues de la misma manera la puedes o sea la puedes mandar y por aquí tendríamos ya las carpetas principales serían las de audio documentos imágenes y vídeo esas serían y las de notas de voz ¿vale? notas de voz también las podéis enviar lo que aquí vais a tener un fanon que lo flipas porque fíjate como están separadas ¿vale? vamos a seleccionarlas todas es de la primera parte ¿vale? la primera carpeta me voy a bigram lo mando aquí a copia de seguridad le doy a enviar y fijaros aquí están las notas de voz ya están todas enviadas ya vamos a ver si los puede vale ahora no se ve porque ahora no se escucha porque está aquí el cable para que se vea en la pantalla ¿vale? bueno vamos a pararlo vamos a pararlo esto páralo páralo aquí tenemos tendríamos las notas de voz tendríamos que irnos ahora a la siguiente nota de voz ¿vale? whatsapp notas esta que acaba en 38 por lo mismo seleccionar las dos como no me deja compartir carpetas seleccionar las dos y hacer exactamente lo mismo bigram copia de seguridad y enviar ¿vale? y así todo la otra carpeta pues lo mismo ¿vale? perdonad que me repita tanto pero es muy importante para mucha gente es guardar las cosas estoy en vídeo me voy a ir a imágenes ¿vale? esto ya lo he enviado antes las enviadas también lo he enviado antes me voy a ir por ejemplo audio ¿vale? lo mismo selecciono todo el audio le doy aquí y simplemente desmarco las carpetas ya que no se pueden compartir las carpetas me voy a bigram le doy a copia de seguridad y ahí en ese canal tengo ya todo guardado todas las eh todo el audio ¿vale? esto serían ya audios como podéis ver artista desconocido todo el audio que me ha llegado ahí ¿vale? ahora que quiero hacerlo con el enviado pues lo haría de la misma manera desmarco me voy al enviado y solo tengo dos lo selecciono le voy a compartir bigram y copia de seguridad ¿vale? pero primero hacerlo lo que os he dicho lo primero de todo es hacer eh... hacer la copia de seguridad de los chats de texto de la manera que os he enseñado al principio y ponerle el hashtag debajo para saber de qué persona es y después ya os dedicáis a hacer todo esto por ejemplo yo os aconsejaría que estas notas de... por ejemplo las notas de audio hagáis un canal que en lugar de copia de seguridad de whatsapp se llame notas de audio whatsapp y allí metáis todas las notas de audio ¿vale? con un poquito de paciencia eh... en otro pongáis imágenes whatsapp y allí metáis todas las imágenes de whatsapp en otro poner por ejemplo conversaciones de whatsapp y ahí meter las conversaciones de whatsapp pero poniendo como eso sí que te lo deja la parte primera que he hecho del vídeo directamente desde el chat más eh... historial de chat o sea hacer copia de seguridad ¿vale? y ahí no incluir archivos y cuando lo mandes al canal de telegram justo en la parte de abajo poner el hashtag de la persona del chat que es esa copia de seguridad de los chats de texto ¿vale? y bueno por lo demás igual un chat para hacer un canal para mandar vídeos y bueno podéis ponerle la foto y siempre hacerlo en privado ¿vale? y así lo vais a tener todo bien guardadito ¿vale? y como veis es una manera muy pero que muy pero que muy sencilla e incluso esa carpeta que os he enseñado de GIF que queréis eh... que queréis guardarla pues no hay ningún tipo de problema mira lo vamos a hacer para que lo veáis nos vamos aquí nos vamos a media eh... nos vamos aquí a eh... whatsapp animate GIF y aquí están todos los GIF ¿vale? pues los selecciono todos ahí está eh... quito esto de acá que no me interesa le doy a compartir Bigram y me voy a copia de seguridad en este caso yo me haría un canal que se llamaría GIF Whatsapp ¿vale? para tenerlo separado canales privados podéis hacer un montón los que queráis le daría enviar y ahí están enviándose todos los GIFs que se están enviando en forma de eh... en forma de... en forma de vídeo ¿vale? le damos a este le voy a dar a abrir con juego y vídeo y fijaros es simplemente un GIF ¿vale? ahí está simplemente un GIF aquí uno de estos que hago yo chorras uuuh... que pasa tío y bueno es súper fácil hacer esto eh... yo os aconsejo que os lo ordenéis mejor yo lo he hecho así rápido para que lo veáis pero os aconsejo que hagáis eso el mismo canal que yo he creado de la misma forma que yo he creado un canal que he llamado copia de seguridad Whatsapp ese canal yo lo haría por ejemplo copia seguridad de chats Whatsapp y ahí enviaría solo los archivos de texto que contienen las conversaciones y los hastearía o sea los etiquetaría con hashtag ¿vale? hashtag y el nombre del chat justo debajo de la conversación y después ya haría canales especializados notas de voz de Whatsapp eh... audio de Whatsapp imágenes de Whatsapp o copia de ese... para no alargar tanto el nombre imágenes de Whatsapp notas de voz de Whatsapp eh... audio de Whatsapp GIF de Whatsapp y así todo lo que queráis lo tenéis dentro de la carpeta y simplemente desde... sin necesidad de ningún ordenador ni de usar complicados programas desde vuestro teléfono móvil lo podéis hacer eh... ya os digo pues eh... las conversaciones supongo que no las vais a guardar de todos los chats a lo mejor vais a tener con los deditos de una mano vais a... a... a tener los chats que queréis guardar ¿vale? eh... pero eso ya es cosa vuestra como si queréis guardarlos todos es simplemente entrar en el chat y con la opción de más exportar chat ¿vale? y después los compartís ahí y acordaros de poner el hashtag si no después no os vais a enterar de nada ¿vale? aunque el archivo ya viene titulado con el nombre del grupo del canal o sea del grupo o del... o del chat que... de la persona que... 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 que hayáis salvaguardado vamos vamos aquí arriba ¿vale? fijaros todo lo que he enviado ya y el chat Whatsapp con Mami ¿vale? pues tal y como lo teníais así se va a guardar chat de Whatsapp con Danny Play ¿vale? pero es importante para encontrarlo mucho mejor lo de poner etiquetas y bueno pues nada yo creo que ha quedado todo bien clarito así que me despido de todos vosotros espero que yo ya os digo que yo solo hago que recibir el mensaje el mensaje el mensaje de que acepte los términos y servicio cuando estoy en la comunidad económica europea y en teoría ese problema según se está comentando según se está publicando en todos los sitios a nosotros a nosotros no nos afecta ¿vale? pero yo soy de los que piensan de que cuando yo le dé al botón aceptar para seguir con mi cuenta de Whatsapp porque solo hace que solo hago que recibir ese mensaje ya estoy vendiéndole mis datos a Mark Zuckerberg porque estoy aceptando un contrato y ahí yo creo que con todo el grupo de asesores que tiene este tío pues se las está se las busca todas para para encontrar el más mínimo resquicio resquebrajamiento de la ley GDP para colárnoslas por detrás y yo creo que la gente que acepte esos términos y condiciones de servicio pues sí que va a poder utilizarlos él para compartir los datos entre Whatsapp Facebook Instagram y lo que ya viene haciendo hace tiempo ¿vale? así que yo ya lo he comentado lo primero que tenéis que hacer es comentar a vuestros contactos a vuestros grupos decirles que ya no vais a estar en Whatsapp y que os podéis encontrar que os pueden encontrar en Telegram que si quieren que se pasen allá ¿vale? y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado deja un like si te ha gustado acuérdate de dejar tu comentario que me mola un huevo aparte si tienes alguna duda te la respondo sin 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 te la respondo o te la responde la gente que sigue la comunidad ya que aquí nos ayudamos todos y acuérdate de clicar aquí arriba en el nombre del grupo del canal en el símbolo del Android ya que cuando cliques ahí te va a llevar a donde pone suscribirse clicas en el botón rojo y le das a la campanita y así podrás recibir las notificaciones de todos los vídeos que subamos al canal y bueno que ya no me enrollo más que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos Tengo una lucecita que miro desde aquí una luz de colores que me hace sentir feliz que no me enrollo más